Donde quiera que estés el 29 de diciembre, disfruta nuestro concierto alternativo. Un gran espectáculo, cuatro tarimas, 16 agrupaciones musicales, grupos de baile, mucha música y diversidad. Tendremos rock, pop, ska, punk, metal, latin jazz, hip hop y electrónica. Un espacio perfecto para gozar con amigos o en familia, cómodo y seguro. Te pondremos a rotar porque estamos conectados por la vida. Gracias.